Con la llegada del 2021, reaparece en el municipio de Dabeiba la figura de inspector rural, en una clara intención del gobierno del alcalde Leyton Urrego, Durango, por recuperar y llevar la institucionalidad al campesinado de esta localidad. A partir del 1 de enero, la doctora Bárbara Toro, abogada de profesión, entra a ser parte de la administración municipal como inspectora veredal. Queremos con esto que se sienta la institucionalidad en todo el territorio de Dabeiba. Mi nombre es Bárbara Toro Carvajal, soy de Dabeiba, me estoy desempeñando gracias a la disposición del alcalde Leyton Urrego como inspectora rural en el municipio de Dabeiba. Soy abogada especialista en derecho administrativo. Mi misión como inspectora rural en el municipio de Dabeiba es brindar un acompañamiento especialmente a las zonas rurales, sirviendo como mediadora ante las perturbaciones e inconvenientes que se presenten. Esta era una necesidad inaplazable de la comunidad campesina de Dabeibana. La comunidad venía pidiendo este acompañamiento desde hace mucho tiempo, porque ha habido un vacío, un abandono y queremos suplir esa situación. Siempre en todos los lugares se van a presentar roces, se van a presentar dificultades. Si nosotros tenemos la oportunidad de cortar eso prontamente y por lo sano, evitamos problemas mayores en un futuro, que eso es lo que deseamos a toda costa. El trabajo de campo en veredas y corregimientos será la fortaleza de la actividad que comienza la nueva inspectora. La doctora Bárbara va a estar cada día de la semana en un lugar diferente de nuestro territorio, allí llevando la solución, haciendo la presencia y ese día va a coincidir con las brigadas médicas y también con personal de nuestra administración para que se sienta la presencia de la institucionalidad. Estaremos visitando las veredas y los corregimientos con el hospital, personería, víctimas y demás. Y un mensaje para la comunidad. Quiero que me vean como una persona cercana a la cual se puedan respaldar ante sus procesos y dificultades. Queremos principalmente llevar la institucionalidad a todos los entes rurales de nuestro municipio. Deseamos que la comunidad abismana, que así sabemos que va a ser, la reciba con los brazos abiertos, le dé la oportunidad de demostrar la capacidad que usted tiene y todo el beneficio que se va a encontrar con esta inspección rural. Gracias.